Habitantes de las veredas de Río Negro vuelven a disfrutar de las tradicionales fiestas del campesino y la mujer rural, espacios dedicados a celebrar el campo y el trabajo de los agricultores rionegreros. Volvimos este 21 de agosto con las tradicionales fiestas del campesino, en esa oportunidad que hicimos hacerlo en cada una de las veredas. Ahora el turno fue para Río Abajo, Los Pinos y también estuvimos en Cimarronas, con la comunidad del Rosal, de Alto de la Pereira, de Ojo de Agua, Parte Baja y Parte Alta. Con toda esa comunidad disfrutamos mucho de una tarde de integración, allá mismo en su territorio, en sus veredas, casi 2.000 personas, donde logramos recordar esa tradición de los campesinos, donde reconocimos a la mujer rural de estas comunidades, donde pudimos estrechar la mano de cada uno de ellos, saludarlos, compartir unas sorpresas, disfrutar de una tarde artística, cultural, una real fiesta del campesino en territorio. Estábamos esperando lograr llegar a este momento. Después de dos años alejados de ellos, logramos tener la fiesta del campesino, que todos los domingos hasta el mes de octubre y noviembre llegaremos a cada una de esas veredas. Las mujeres rurales de la localidad son exaltadas y reconocidas en estas celebraciones que se desarrollan cada fin de semana. Mucha alegría, porque le doy las gracias por reconocernos a toda la mujer rural, que siempre estamos ahí para apoyar a todos. Para exaltar la labor campesina y llevar entretenimiento a las veredas del municipio, se realizarán 14 celebraciones durante los próximos 60 días.